hola buenos días chicas buenos días son las 10 de la mañana bienvenidas a un blog nuevo conmigo oigan vengo el día de hoy a aplicarme pestañas vengo con cara lavada vengo con cara lavada recién bañada porque pues para las pestañas necesito no traer pues maquillaje en las pestañitas así es que dije pues no me maquillo hasta el ratito así es que ya llegué son las 10 20 y tener la cita a las 10 así es que la de la chica que ya venía pero pues porque ya vengo tarde así es que déjenme entro corriendo que vergüenza y ahorita les enseño mis pestañitas miren ahorita pues no traigo nada cuando limpiecita ahorita les grabo chicas hola video pero ya salí de las pestañitas que venía corriendo pero bueno ya quedaron voy ahorita Ahorita voy a la tienda de Liverpool, oigan, porque vi que sacó unas calabazas bien bonitas, como color beigecito, así como de terciopelo. Voy a ver si las encuentro para verlas y para ver si las compro, si no, pues nada más para verlas. Entonces, son once y media, voy saliendo y me tengo que dar prisa porque en Liverpool vamos a tener menos de una hora porque los niños salen a las doce y media, entonces, pues tengo que ir por ellos, ¿verdad? Ay, pero bueno, ya siquiera quedaron mis pestañitas, miren. Este, falta darles una peinadita, pero ya quedaron, ya se las enseñé ahorita ahí adentro como quiera, que había mucha luz, así es que, bueno, vámonos chicas porque, este, porque pues el tiempo pasa, el tiempo pasa. Miren chicas, hay un circo acá, mis niños, aquí se ve poquito. Miren, yo siempre han querido venir a un circo, a ver si algún día venimos. Miren, les he platicado también que, bueno, ya llegué, ya llegué aquí a la casa, este, del camino de las pestañitas, ya ahorita me maquillo. Miren, no traigo ni las cejas siquiera. Yo podré traer, no traer nada de maquillaje o lo que ustedes quieran, pero no sin cejas, miren, porque es que la tengo, miren, la igual ya, la tengo bien ralita, muy, sí, muy, muy poquitos, muy poquitos vellitos. Entonces, este, siempre tengo que andar con la ceja maquillada. O sea, todo lo más puede que no, pero la ceja, sí, por eso ahorita cuando no traigo la ceja me va a ser medio rara. Oigan, este, ah, que no les he platicado, que ya va a ser mi cumpleaños, o ahora el 14 de septiembre, este sábado, estamos hoy a miércoles y ya el sábado cumplo años. A ver, a ver qué me van a arreglar, qué me van a arreglar, no me se crean. Este, no tengo pensado, fíjense que no tengo pensado hacer nada. Me pareció muy raro que este año como que no se me antojó, no se me antojó hacer fiesta. Las que ya pertenecen al canal aquí, pues se habrán dado cuenta que el año pasado hice una fiesta muy bonita, me gustó muchísimo, pero sí fue una fiesta, pues, un poco a lo grande. Sí, sí, sí le hice grandecita, pero estuvo muy bonita, me gustó muchísimo, me divertí mucho. Pero, este, este año como que no se me antojó, este año como que, no sé, se andaba como cabizbaja. No sé, no sé, sentí muy raro este año y siento feo, o sea, me da tristeza sentir que no sentí ganas de festejarme. No sé si me explico o si me entiendan, pero sí, siento feo tener este sentimiento de no quererme festejar, pero, pues, no sé, porque este año me pasó así, entonces, pues, no voy a forzar nada, pues, si no tengo así como que muchas ganas de festejarme, pues, no lo voy a hacer. Ya el próximo año que venga, pues, ya veremos si Dios quiere y todo se acomoda a que, pues, si me festeje. Aparte, pues, no tengo de qué quejarme, chicas, este año, gracias a Dios y gracias a mi esposo, pues, salimos mucho de viaje, o sea, hicimos varios viajes, nos divertimos mucho. Entonces, miren, una fiesta más, una fiesta menos, pues, no, este, no marca la diferencia, ¿verdad? O sea, como ustedes saben, con que estemos con salud, que toda la familia esté bien, que estemos unidos, los hijos bien, pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? Entonces, pues, este año no voy a hacer fiesta a lo grande, a lo mejor sí un pastelito, tal vez, o una, como una cenita ahí en la casa, pero algo muy chiquito, entonces, pues, sí. Pero, aunque no me emocione de igual que los años anteriores, mi cumpleaños, pues, estoy contenta, estoy contenta de cumplir, pues, un año más. Y, pues, a ver qué sale, a ver qué de repente ahí se arma alguna sorpresita o algo, no sé, ¿verdad? No sabemos. Este, y si no, pues, nos vamos a comer por ahí ese día, que me festejen, o les digo algo chiquito ahí en la casa. Ya veremos, ya veremos. Así es que, pues, bueno, por lo pronto yo ya me fui a poner pestañas, porque, pues, para el sábado andar presentable, al menos, aunque no haga fiesta, andar presentable. Entonces, ahorita voy a llegar a la estética también a preguntar por las mechitas en el cabello. Tengo años de no hacerme mechitas, chicas, este, y tengo muchas ganas de volverme a hacer. Este, voy a ver si tengo una foto viejita cuando me hacía las mechitas que andaba como que muy rubia, y se las voy a dejar por aquí para que me vean cómo andaba años anteriores, ya hace muchos años. Esa foto que les pueda, que se me viene a la mente y que les pueda dejar aquí, ya tendrá como sus 10 años, sí, unos 10 años. Entonces, pues, para que vean cómo me veía rubia. Entonces, ahorita voy a ir a la estética, este, a preguntar, pues, cuánto me cobran y todo eso por las mechitas. Y, pues, también para andarme haciendo mechitas, ya mis pestañas. Y, pues, ya andamos más presentables para el sábado, que es la fiesta. Bueno, no, la fiesta no. Ya andamos más presentables para el sábado, que es el cumpleaños, ¿verdad? Pero, bueno, por lo pronto, ya estoy aquí muy cerquita de la casa de mi mamá. Estoy a unas cuadras. Pero, oigan, ando sin desayunar y sin almorzar y sin nada. Y les digo que la cita la tenía a las 10, la de las pestañas, pues, me fui corriendo. Entonces, ahorita ya son 11.40. Ya traigo un chorral de hambre. Entonces, llegué aquí unas cuadras antes de con mi mamá comprarme unos, unas, unas dos gorditas, gorditas de nopalitos que me gustan mucho de aquí. Y, este, llego, me las almuerzo, no, llego de pasadita a la estética y luego ya llego con mi mamá a comérmelas. Y ya, pues, ya me van a dar las 12 y media que salen los niños. Entonces, les digo, les digo que las horas y más la mañana se pasa, pero que sí, rapidísimo. Así que, pues, bueno, chicas, déjenme, voy por mis gorditas porque ya tengo mucha hambre. Ahorita las veo, espérenme. Oigan, ya regresé de por los niños, ya almorcé. Y, miren, me estuvo llegando este paquete que es una olla de hierro vaciado, creo que decía. Y es de una calabaza. ¡Ay, qué hermosa! Está bien pesada. Necesito acomodarme bien para sacarla. Hola, hola, chicas. Buen jueves. Hoy es jueves. Oigan, vengo a recoger a los niños a la escuela. Y, adivinen qué. Este, voy a llegar a hacerme unas lucecitas. Bueno, unas mechitas, más bien dicho, unas mechitas. Entonces, en el cabello, miren, ya como lo traigo bien feo. Y tengo años que no me hago, no lo veo tanto porque vengo manejando. Y sí, chicas, continúo platicándoles. Ya recogí a los niños y ya los fui a dejar a la casa de mi mamá. Les platicaba que me vengo a hacer unas mechitas en el cabello porque, miren, ya traigo bastante crecimiento. Oigan, y ya me empezaron a salir canas. ¿Lo pueden creer? No, no, no. No, pero bueno, pues ni modo. Vamos a atacar el problema. Y, pues, tengo muchas ganas de hacerme mechitas. Hace muchos años siempre usaba. Hace muchos años, hace como 10 años, ahorita me pongo el tinte parejo. Pero ya traigo todo esto de crecimiento con canas. No me digan nada, chicas, ni modo. Todas vamos para allá. Pero no quería yo de que tan pronto. Oigan, y no sé si en el clip anterior les platiqué que voy a estar cumpliendo años. Ahora el 14 de septiembre cumplo años. Este, sí, voy a estar cumpliendo 36 años. Ahora el 14 de septiembre es sábado. Y, este, bueno, hoy es jueves 12. Y, pues, por eso me vine a hacer eso en el cabello. Un cortecito. Pestañitas ya me puse. Este, entonces, pues, bueno, ya llegué aquí a la estética. Ya me voy a bajar. Así es que véanme la última vez con estos cabellos. No traigo absolutamente nada de mousse ni nada en el cabello, chicas. La segunda que me bañé, se me secó y así me queda. Así me queda como que seco y esponjoso, como pueden ver. Este, por eso siempre traigo mousse en mi cabello y se me acomodan los chinitos y todo. Pero ahorita, pues, nada, porque, pues, me van a poner, este, químicos, ¿verdad? Así es que déjenme entro y a ver cuánto nos tardamos, porque estos procedimientos son bien largos. Pero, bueno, déjenme, llego ya, porque como siempre voy tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, ya terminaron mi cabello. Quiero que vean cómo quedó. Me encantó. Tenía años que no me hacía mechitas. Aquí ya vieron un poquito, pero les voy a mostrar. y así es como quedé que tal, que les parece el gran cambio el cambio de look les digo que tenía bastantes años que no me hacía estas mechicas en el cabello a mi me gustó bastante, me gustó mucho el tono como nacaraditas, bellecitas y pues así quedó como ven, a mi me gustó mucho ahí déjenme en los comentarios que les parece cambiecito de look porque es este nueva nueva vuelta al sol del cumpleaños y que les pareció, les digo les grabé ya en la estética así como que el resultado oigan, me encantó me encantó, tenía muchos años que no me veía así mi cabello les digo, anteriormente este siempre lo traía así, siempre, siempre me hacía mis mechas y todo pero pues ya hay un tiempo para que ya no me las hice así es que ya no me las voy a dejar de hacer porque me encantaron este, al rato que vaya por mi esposo voy a grabar la reacción a ver qué, a ver qué cara hace a ver qué dice pero bueno al ratito las veo chicas o el día de mañana ah no, al ratito que que grabe la reacción de mi esposo normalmente voy y lo recojo a un punto cuando viene del trabajo porque traigo la camioneta y este y ahí les voy a grabar a ver qué a ver qué cara hace oigan, ya ven por mi esposo acá vienen los niños conmigo y voy a grabar la reacción a ver qué le parece mi cambio impresionante voy a grabar tu reacción de verbo ah como se ve comenta comenta y voy a grabar tu reacción pero me gusta más China si, ya sé, ya sabía que ibas a decir eso cómo se ve bien pero hay que verlo de qué te acordaste de qué te acordaste de nada de qué te acordaste de que antes siempre lo traía así o sea, antes sí traía este color y me hacía así las ondas es en serio no te acuerdas que antes así no ah, pero que te ponías el fleco sí, también te ponías el fleco por eso o sea, debes de hacer una reacción sorprendida miniatura, miniatura ay, no ese es es el ay, así es el X o sea, no sé si eso es prende pero bueno ya bien ya bye ni tanto que espere hola chicas buenos días ya hoy es otro día y ayer me anduve me fui a hacer las bucecitas por ahí les grabé les mostré mi resultado y ya hoy ya no lo traigo planchado ni nada ya me lo hice chino pero no se me hicieron completamente chinos oigan no se me hicieron completamente chinos eso pasa cuando me lo plancho como que no vuelve a su estado normal esperamos el ratito ya que se me dice que o mañana que ya otra vez se hagan mucho los chinos oigan vine vine a Liverpool como podrán ver ando a Liverpool oigan es que hago pausas porque hay gente y me da vergüenza vine a Liverpool porque vi que había unas calabazas bien bonitas que llegaron y yo me falta por subirles la decoración del comedor y de la cocina así es que dije bueno voy a verlas para incorporarlas ahí que es lo que me falta y ya vengo llegando miren aquí vamos a ver si las encuentro las que yo mire bueno aquí está el área de otoño de las calabazas pero las que yo vieran unas de terciopelo color como nude así como esta pero en color nude así de terciopelo eso está muy bonito también así es que déjenme las busco a ver si en otra área están oigan ya está lo de navidad les adelanto pero bueno eso será para otro videito un recorrido acá en lo de navidad pero miren les voy a enseñar tantita para que vean cómo está el área de dorado ay no bueno no les muestro más chicas se los voy a hacer a ver si les grabo ahorita y para otro recorrido oigan pues no tuve éxito no encontré las calabazas que venía a buscar ya me voy de Liverpool a ver si alcanzo ir a Hoppen a ver qué a ver qué encuentro o ahí chibi ay se ve mal oigan pues no tuve éxito en mi búsqueda no encontré las calabazas que venía a buscar quiero ir a Hibi a ver qué encuentro o a Hoppen en realidad ya no necesito pero quiero ir a ver este así es que bueno ya me voy aquí de Liverpool y pues bueno chicas ya hasta aquí el videito del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado a mi cambio de look y a las vueltecitas que hice ya el día de hoy fue viernes ya mañana cumplo años y pues no se armo nada no organicé al final de cuentas nada de fiesta ay disculpen si me veo como que muy brillosa y así pero tuve que prender el flash de la cámara porque ya está aquí oscurito en el cuarto entonces si me voy a ver así como que muy brillosa ay les digo no organicé nada de fiesta no se va a hacer nada mañana yo creo que pues nada más si vamos a comer o el pastelito o así pero bueno muchas gracias por haberme acompañado suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y déjenos su dedito a ver si les gustó este videíto y también les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme solamente solamente me estuve comprando el día de hoy un conjuntito un set para estrenar mañana mañana se los enseño y una blusita pues para estar estrenando de perdido les digo yo creo que vamos a ir a comer un pastelito y tan tan así es que pues bueno ahora sí ya las dejo porque tengo un chorro de sueño y nos vemos en un siguiente videíto en mi cumpleaños a ver qué a ver qué salió a ver qué sorpresas nos doy para el destino bye